Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor es belleza, cultura y educación, primicia, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuido personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación, es sabiduría, cultura e inversión, encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa empieza ya. De su revista Esencia. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor es belleza, cultura y educación, primicia, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuido personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación, es sabiduría, cultura e inversión, encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola mis amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de tardes positivas, comenzando semana, lunes, lunes, una tarde fría, rica, 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 como para estar con un cafecito en la casa, en la casa, en la oficina, en la oficina, viendo tardes positivas. Yo hoy traigo un súper invitado, tengo al chef Esteban Vargas, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chef, gracias, súper bien, súper bien, contento de estar acá, definitivamente una tarde positiva y pues nada, contar un poco, fría, sí, sí, hay que tomarse un chocolatito para calentar o un cafecito, ¿Verdad? Pero sí, sí, listos, listos. A ver Esteban, contanos, contanos un poquito para que la gente se vaya como ambientando un poquito, quién es Esteban Vargas, qué hace, qué ha hecho de su vida, casado, soltero, con hijos, dígame, ese es tu espacio, esa es tu oportunidad. No, no, gracias, pues nada, son ya como 17 años de estar en gastronomía, pues yo soy una persona que me gusta disfrutar de lo que hago, soy apasionado, todo comienza cuando tenía que decidir qué estudiar, chef, yo soy de Pérez Celedón, entonces, pues todos mis compañeros del colegio y todo, todo el mundo quería ser abogado, ingeniero, doctor, usted sabe, ¿verdad? Y siempre hay un loco ahí que se sale del canasto. ¿Por qué será que siempre a la parte de cocina siempre dicen, es que es un loco, por eso está en la cocina? Chef, es que sí tiene una parte de locura, pero artística, ¿verdad? Es una parte artística que definitivamente tiene que fluir para poder estar en este ambiente, además de que es un ambiente muy fuerte, chef, usted sabe, son muchas obras trabajando, mucho estrés, los rushes, los rushes son muy fuertes, pero todo es porque a uno le apasiona, o sea, a uno realmente le gusta esa adrenalina que uno vive dentro de la cocina, entonces, eso fue lo que me ha mantenido en todos estos años, porque yo realmente lo disfruto. Pues como le decía, entonces, eso, pues allá en el año como 2005, y estudio en el INAH, empiezo a estudiar en el INAH, ¿verdad? Eso es en el INAH, esa fue tu primera formación. Esa sí, es mi primera formación y es la que me da la herramienta para poderme, como dice mucho el eslogan del INAH en aquellos tiempos, era la llave, ¿verdad? El progreso, la llave que de verdad le abría a uno, o abre las puertas de poder trabajar para muchos, entonces, como muchos de los compañeros en el gremio que hemos ido, o hemos iniciado en el INAH, entonces, así fue, y ya después, pues, me empiezo a desarrollar, porque el punto es que yo tengo que salir de Pérez y Ledón para, hacia San José, buscando esa oportunidad por medio del INAH, y ahí, yo ni conocía nada, chef. ¿No viniste a estudiar entonces a San José? Sí, sí, sí. No, no, yo tengo que tomar una decisión ahí de irme a estudiar al sur, a la parte de Río Claro, o venirme para San José, y en conjunto con mi familia, pues, decidimos que me venga para San José, y ahí empieza, pues, toda la historia, de ahí, después, ya cuando me gradúo, me voy a trabajar a la playa. Digamos, ¿cuál fuese esa motivación que, digamos, saliendo de tus estudios del cole, decir, quiero estudiar gastronomía? ¿Qué fue lo que te motivó? Chef, realmente es difícil describir, porque en ese momento había algo, había una fuerza que me jalaba hacia eso, sin embargo, no sabía qué era, no sabía qué era. Yo creo que ahorita puedo entender un poco más, y es tal vez que por medio de la gastronomía yo puedo expresar mucho de los sentimientos y de todo lo que tengo dentro, en lo que son los platos, y ahora, pues, más en temas de crear, pues, ya conceptos gastronómicos. Ok. Una vez que saliste de Lina, ¿cuáles fueron tus experiencias? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos por decir algo? Bueno, es interesante, pero yo dentro, cuando estoy todavía estudiando en el Lina, yo tengo un compañero que estudia con nosotros y trabaja en un hotel, que no sé cómo se llamará ahora, pero creo que se llama igual, que es el Barceló, o en ese momento era el Barceló Palma Real, y ahí él me dice, dice el chef que si usted quiere ir ahí a matar fiebre, llegue, y literalmente era así, entonces, como a las, yo, de hecho, me quedaba donde él, y a las cinco de la mañana ya íbamos para, para la sabana, y ahí fue como las primeras experiencias, ahí yo perdí el miedo de entrar a una cocina, el ambiente era muy bonito, recuerdo el chef ejecutivo en ese momento era Carlos Jiménez, que es un gran amigo, y él, fueron las primeras bases, como le digo, perder el miedo, y después, ya una vez que terminó el curso del Lina, de hecho, antes de eso, llegan de los sueños, de la Marina de los Sueños, a buscar personas porque se iban a abrir restaurantes, entonces, ahí yo voy, y hago la entrevista, y vamos, de hecho, a hacer algunas, este, prácticas, para ver si uno servía, y me contrataron, y yo me fui, eso, eso ha sido. Ahí sí perdió el miedo totalmente. A ver, miedo creo que siempre uno tiene, porque eso después lo aprendí, pero uno hace las cosas con miedo, y yo me aventuré, y me fui, recuerdo que lo único que llevaba era unos librillos del Lina, mi ropa, y ya, y nos fuimos varios, en ese, en ese momento, y, y no teníamos ni dónde dormir, o sea, teníamos que ir a buscar un apartamento, tenemos que ir, era toda una aventura, claramente, tenía 19 años en ese momento, la vida era muy diferente, ¿verdad? Uno dice, me quiero aventurar, y no me importa nada, o sea. No había, no había, no había pensamiento en, en nada de riesgo, solo en, en, en disfrutar ese momento, ¿verdad? Y así, así estuve por allá como un año y resto, ya después me enrolo en, en lo que es la cadena Mario, que fue una, de una gran escuela, ¿verdad? En la cadena Mario yo me desarrollo mucho, prácticamente durante ocho años, en, en varios hoteles, pero sí, yo reconozco que esa fue como la ventana a lo que era un mundo profesional de, de, de alto nivel, ¿verdad? Y ahí comparto con grandes chefs, eh, que eran jefes, compañeros, eh, que ahorita están súper posicionados en la, en el ambiente gastronómico, y, y ahí me, me desarrollo mucho, por muchos años, sí. Esteban, uno termina, uno termina de aprender, bueno, uno nunca termina de aprender en esto de, de, de la gastronomía, pero digamos, eh, cuando ya llevas varias, eh, eh, por decir algo, varias empresas que, que, que abrís hoteleras, eh, la experiencia todavía es más amplia, ¿vos, vos crees que, que, que realmente el trabajar en una empresa como esas te abre muchas puertas y, y te abre, digamos, el campo de la, del, del aprendizaje? Sí, sí, totalmente. Cada experiencia, cada experiencia sea pequeña o grande, que marca uno durante, o sea, dentro de esa experiencia. Entonces, todo eso, eso es como un saquito, uno va echando toda esa experiencia, todo ese conocimiento en un saquito, y, y lo bonito de eso es que ese saquito nadie te lo quita. Eso siempre lo va, lo va a conservar uno. Eh, y, 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 y es así, cada vez, como te digo, sea una experiencia de una ventanita, o, o ya a nivel internacional, es, es todo un, todo un mundo de conocimiento diferente. Y en ese proceso, digamos, de, uno siempre le, 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 le ha gustado, eh, eh, como al, algo en específico, de decir, a Esteban, ¿qué fue lo que más le gustó, digamos, aprender a cocinar? Sí, creo que, bueno, a mí lo que más me gusta de todo es el, eh, o el ambiente en el que yo más disfruto es la carta, el rush de la carta, digamos, de estar, eh, en el momento elaborando platos para, para las personas, ¿verdad? Para, para los huéspedes, para los clientes. Ese rush, esa, independientemente, claramente, mi afinidad es más con el fuego. Ok. Que con la parte fría, eh, que eso nos pasa a muchos, pero, pero sí, la parrilla, los sartenes, eh, esa parte donde de verdad usted siente una presión, eh, porque también, eh, el equivocarse implica. Arreglar las cosas y, y, y ve a ver cómo, cómo lo soluciona, porque usted tiene, ese plato tiene que ir a la mesa. Es el momento, cada, cada minuto que usted se pierde, o si hay que volver a preparar, eh, que es, es algo que tal vez, eh, uno que se vuelve, pues, muy exigente, eh, no se permite, ¿verdad? Y ahí es donde empieza mucho el estrés, empieza mucho el, el, la competitividad, digamos, de, de, con uno mismo. Al final es con uno mismo de que las cosas cada vez salgan mejor, que los, que los emplatados vayan lo más limpio posible y todo ese mundo, ¿verdad? Creo que lo que yo más disfruto, eh, la carta, el rush de, 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 de estar en el momento sacando, elaborando platos. Entonces, uno, pues, por la experiencia ha trabajado en diferentes, eh, ambientes, tanto como, eh, la parte de, de eventos, la parte de, de pastelería, panadería y todo, pero, pero realmente lo que yo más disfruto sí es esa estación de, de caliente, de parrilla, sartenes, plancha. Nunca, nunca te interesó, por decir algo, mira, eh, quiero irme por la parte de los panes, que por lo general, por lo general a uno en pastelería y repostería a uno, no llaman mucho el estrés, pero por los, por la panadería, sí, nunca te, no hasta el momento. Creo que, creo que aunque ya son muchos años, uno va desbloqueando como, como sectores y aunque lo he trabajado. Ajá. Tal vez más a lo personal, eh, o en, en lo personal, eh, no, no ha sido como, como algo que en, en lo que yo me he metido tan, tan profundo. Sí, sí. Pero, pero, Day, por lo menos vos decís, mira, sí me gusta por lo menos. Sí, sí. Por lo menos si te hago el pan. Sí, es, es, es interesante porque lo que va uno descubriendo es el proceso, digamos, de las fermentaciones, que ahí es donde empieza el amor, digamos, por esa parte, porque usted empieza a comprender cómo es que funciona, eh, el, el, la técnica, cómo es que funciona, eh, el, el, el. Esa magia, porque yo siempre he dicho que es como. Sí, es que está vivo. El hacer pan es como, exactamente, es como hacer una magia, es como, qué sé yo, eh, darle vida a algo. Definitivamente. Porque, porque la levadura igual, cuando trabajas la levadura, vos ves el crecimiento y el proceso y esto y el otro. El comportamiento, o sea, eh, las variables que existen dentro de ese proceso, a llegar a tener un, un, una hogaza de pan, eh, es, es lindo, porque de verdad que es un ser vivo, es decir, si usted no le da la temperatura que él necesita, si no le da la hidratación, si no le da, o sea, él está vivo ahí en ese momento. Entonces, es un mundo, verdad, porque es que eso es lo que pasa. Para poder ser, eh, pues, competitivo y, y poder, eh, tener conocimiento hay que meterse en ese mundo de lleno en, en, de la panadería. Ok. Es muy grande. Esteban, eh, vamos a ver, ya, ya me dijiste que te dice, es algo que siempre te apasionó y por eso cogiste esa carrera, pero qué pasa, digamos, en esa parte, eh, laboral versus personal, eh, qué, qué es ese, qué es esa disuntiva que a veces todo mundo dice, pero, pero por qué los chefs no salen, por qué el chef solo pasa en la cocina, o por qué no tienen vida propia, eh, qué pasa con eso. Sí, es que yo creo que nosotros decidimos tener una vida diferente, creo que eso, eso es lo que pasa, y la vida de nosotros transcurre en las cocinas. O sea, la relación con las personas, eh, el, la, a ver, los momentos sociales son con las mismas personas de las cocinas, eh, o, o del, del ambiente que tiene uno alrededor. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, el, el punto es que las jornadas son muy extensas, eh, y, y el otro, y la otra parte es que cuando las personas disfrutan, nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos en servicio. Entonces, para que las personas disfruten, tiene que haber otras personas dando servicio. Ok. Y esas personas somos nosotros. En la cocina, también se da en el salón, ¿verdad? En el bar. Pero, por eso es que, digamos, la vida, no es que tal vez nosotros no tenemos vida social, o, o, o no compartimos con la familia, ¿verdad? Sino que los, los, los lapsos de tiempo en esa otra realidad, porque creo que son como dos mundos paralelos. Dos mundos paralelos. Exactamente. ¿Verdad? Eh, sucede en tiempos más cortos, y, y la vida de nosotros es dentro de la cocina. Pero, más sin embargo, creo que se disfruta también. No, no, por supuesto. Creo que, que por eso es que, por eso es que nos quedamos ahí, porque lo disfrutamos. Creo que ese, creo que esa es, esa es la pasión que uno lleva, ¿verdad? Definitivamente. Que disfrutamos, disfrutamos esos dos mundos, esa, esa vida paralela que vos estás diciendo. Sí, sí. O sea, la disfrutamos, nos gusta, y, 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 y de verdad que, sí, seguimos. Sí, sí, por eso es que, por eso es que, tal vez la gente no nos entiende muchas veces, pero es porque a uno le gusta, o sea, el ambiente, pues, es diferente, sí, es como esa red de apoyo que hay dentro de una cocina, ese equipo, que a ver, habrán lugares donde tal vez eso no se logre dar, o es más difícil, o etcétera, etcétera, pero definitivamente el, el ambiente y el siempre poder sacar, poder atender a las personas es un reto. Entonces, eso como que se vuelve un, un incentivo para uno estar ahí siempre, y siempre tratar de estar mejorando, 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 y por eso consume tanto tiempo. Ok. Toda, toda esa experiencia que, 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 que has adquirido durante todos esos años, ¿a dónde ha llevado a Esteban Vargas? Pues, en el plano físico, creo que me ha llevado a, a, a disfrutar en diferentes lugares, un ejemplo, eh, de eso que tal vez yo siento que ha sido como un, un premio, eh, también ha sido las experiencias internacionales, ¿verdad? Entonces, eh, poder salir, eh, conocer otras culturas, eh, trabajar en, en otros países, eh, creo que ha sido por el esfuerzo de mantenerme también a lo largo de los años, eh, en un constante crecimiento. Y a ver, eso es interesante, ¿verdad? El crecimiento no siempre es, es exponencial. Hay crecimiento, eh, pues, que va muy, eh, pues, tal vez lineal. Lineal, muy estacionario. A veces. Sí, no se siente. A veces uno hace el ciclo. Exactamente, uno termina el ciclo y uno dice, bueno, ¿qué hago después? Ya, ya por lo menos, ya abrí varios hoteles, ya fui a varios países, ya por lo menos, eh, sé tal cosa, pero, ¿qué más quiere uno? Entonces, ahí es donde, donde uno sale del confort y empieza a hacer otras cosas. Sí, porque también parte de, de lo interesante, digamos, para mí, eh, de mi carrera es que he sido también, eh, polifacético, ¿verdad? Porque hay un, hay cinco años de mi vida que yo me dedico a dar clases en el INAH. Ah, ok. Ajá. Yo, sí, de, de, trabajo once años en hotelería, se me da la oportunidad de, de trabajar con el INAH y trabajo cinco años dando clases. Y para mí eso marca mucho una etapa, eh, muy importante en mi vida porque también descubro esa pasión y ese, eh, esa parte de enseñar. Y de, y bien, una institución que primero fue la que me formó inicialmente, ¿verdad? Y después me da el, el, la oportunidad también de retribuir un poco de, de eso que, que ellos me ayudaron. Y es una parte social lindísima porque el INAH definitivamente está en todo el país. Sí. Y, y cumple una función importante para el país porque, eh, hay una mezcla de personas que llegan ahí a instruirse, pero la mayoría y una gran, un gran porcentaje es su oportunidad de pasar de no tener un conocimiento a poder tener un desarrollo profesional, ¿verdad? Porque a ver, la, la carrera por lo menos, digamos, de gastronomía es súper costosa, eh, no todos, todas las personas o todas las familias la pueden costear a nivel privado y el INAH básicamente es la institución que da esa mano. Entonces, uno como instructor ahí aprende, yo creo que más de lo que enseña. Sí. Porque es una parte social, es una parte, eh, de ver personas que de verdad agradecen esa oportunidad, esa mano y, y por lo menos para mí, ese momento era muy especial porque yo sentía que era la oportunidad de que ellos aprendieran y darle como esa mano a, a salir al gremio y poder, y poder ellos tener una, un cambio socioeconómico importante. Y los alumnos, ¿cómo eran? ¿Eran terribles? Los alumnos, siempre hay de todo, siempre hay de todo, ¿verdad? Pero a veces los más terribles y los que generan un poco más de dolor de cabeza son los que uno se siente más orgulloso después a los años de ver cómo han ido construyendo, pues, su carrera. Y, y eso a mí me, me marcó mucho, eh, esa etapa en el INAH, que, que, que digamos, es algo que todavía a mí, en lo personal, me, me llama la atención el poder seguir dando, eh, un poco del conocimiento. La parte de instruir, la parte de capacitar, me gusta muchísimo. Y actualmente, ¿qué hace Esteban Vargas? Actualmente, pues, actualmente, eh, yo, pues, regresé hace poco al país, hace unos tres meses, eh, yo desde hace unos dos años, tres años, tengo un emprendimiento que se llama Table Gastronomic, en donde, eh, hemos ido desarrollando diferentes servicios a, a nivel de, eh, asesoría, de, eh, eh, darle una mano a, a otros emprendedores, en, en, en conocimientos que ya uno tiene, eh, por, porque ha cometido también sus errores, ¿verdad? A nivel de emprendimiento, y en base a eso ha aprendido, eh, también, porque son campos diferentes, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en hotelería, y, y, y otro, es tener emprendimientos. O sea, ponerse una sodita, poner una ventanita, eh, requiere de un esfuerzo enorme, ¿verdad? Y hay un montón de, de letras pequeñas que la gente no ve cuando adquiere esa responsabilidad. En eso sí tenés razón. Eh, los emprendedores dicen, ok, qué bonito, qué chiva, voy a ponerme un negocio, pero, pero, más adelante, es cuando topan con pared, y entonces es cuando entras vos. ¿Qué, qué, qué, qué realmente es lo que hace, digamos, un asesor en gastronomía como, como vos? Sí, bueno, eh, nosotros, nosotros lo que hemos ido construyendo, eh, con Table, es un acompañamiento, ¿verdad? Eso es, eh, es lo, es el, la diferenciación que nosotros hacemos, eh, porque nos hemos dado cuenta que no es solo llegar y asesorar e irse, ¿verdad? O en el mismo proceso, no es, no es nada más porque hacer un menú ahorita te lo hace cualquiera, o, o Chagipiti te lo hace, te lo genera, eso lo hace, eh, o sea, está ahí, no es, eh, el valor. Poderlo implementar, poder decir, mira, al, al emprendedor, vámonos por este lado mejor, o, analizar, eh, cuáles son las, los campos de oportunidad, o las ventajas que tiene una persona por la ubicación donde está, eh, eso es lo que nosotros estamos haciendo, buscando, eh, ir un poco más allá con un servicio más personalizado, con un, con un acercamiento con las personas y darles, darles la mano, ¿verdad? Eso, eso es como lo que nosotros, en lo que nosotros marcamos diferencia, que, que es lo que ahorita, pues, eh, está trabajando Table Gastronómica. Ok, pues, te voy a hacer una pregunta, pero me la contestas después de la pausa, ok, ok, eh, ¿hay alguna carrera que un, que, que digamos, para ser asesor gastronómico, eh, no sé, hay alguna escuela que te enseña a hacer eso, o la misma experiencia te lo, te lo, te lo da? Me lo contestas después de la pausa, volvemos en, en un minutito con Esteban Vargas, y para que pongan todo su emprendimiento en marcha. En el competitivo mundo de la belleza y el bienestar, destacar por la calidad es más importante que nunca. Conoce el distintivo de calidad FECOPROVE, el sello que distingue a los verdaderos profesionales del sector. Para mí, el distintivo FECOPROVE significa compromiso con la excelencia y la seguridad de mis clientes. Es una garantía de que cumplo con los estándares más altos en cada servicio que ofrezco. Obtener el distintivo FECOPROVE no solo fortalece tu reputación, sino que también atrae a más clientes que buscan calidad y profesionalismo. Nuestro proceso de certificación es riguroso pero accesible. Diseñado para apoyar tu crecimiento y éxito en el mercado. Únete a la comunidad de profesionales comprometidos con la excelencia. Obtén tu distintivo de calidad FECOPROVE y demuestra tu dedicación a la belleza con seguridad y confianza. Contáctanos hoy mismo para conocer más sobre cómo obtener tu distintivo de calidad FECOPROVE. FECOPROVE. Calidad. Gracias por ver el video. Y continuamos aquí en Tardes Positivas y antes de que Esteban me conteste la pregunta que le hizo, quiero saludar a Pablo Cabrera. Pablo, muchísimas gracias por estar en Tardes Positivas. Ivana Naranjo, a Michelle Barquero, a Don Marlon, Calderón Marlon, un saludote. De verdad, gracias por estar en sintonía con Tardes Positivas. Ok, Esteban, ¿hay alguna escuela que te forme como asesor gastronómico o la misma experiencia te va guiando para que vos, valga el juego de palabras, guies a otras personas? Sí, bueno, ese es un tema como el mismo de decir, salís, una vez que te graduás de estudiar gastronomía salís siendo chef. Esa es una pregunta que siempre se las ha traído. Posiblemente hay, posiblemente hay, verdad. El mundo gastronómico ha avanzado mucho y ahí se ha desarrollado en diferentes ramas y una es esa parte, digamos, de poder conjuntar paquetes de conocimiento en donde usted puede desarrollar o crear emprendimientos, negocios, etcétera. Yo creo, para mí, en lo personal, yo creo que más que una carrera es un paquete de experiencia. La experiencia va no solo en el éxito, sino en el fracaso, ¿verdad? Porque cometer errores o fracasar con proyectos no es perder, ¿verdad? Eso es ganancia. Lo que pasa es que hay que darle un poco el giro a eso para poder después que sea implementado y sea algo positivo. Porque todo eso, al final, cuando usted lo pone a disposición de otras personas, es evitarle también muchos dolores de cabeza y ayudar que el crecimiento sea, pues, no fácil porque no hay proyecto fácil, que creo que eso es algo que hay que poner muy en claro, ¿verdad? La gente actualmente está muy eufórica o tiene muchas ganas de emprender en gastronomía porque ha sido un ambiente o un gremio que se ha puesto de moda, ¿verdad? Cuando yo inicié, no era tan conocido o no era tan popular, ¿verdad? Que incluso ahora hay series y hay un montón de tema, digamos, más viral. Pero igual que las personas, a las personas que están entrando a estudiar cocina, ¿verdad? Que es muy bonito verse con una filipina, verse con un gorro y creer en ese momento que es chef. Hay un camino muy largo y de muchas, de muchos sub y bajas, como la misma vida, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pero a nivel de emprendimiento es igual, o sea, la gente cree que es nada más de abrir y eso es mínimo. O sea, es un paso grande, es un paso grande, pero queda muchísimo más, ¿verdad? Porque incluso, o sea, ahorita pasa que las personas toman la decisión, hacen la inversión y después es como, ok, ¿qué más hago, verdad? Ok, tocaste un tema ahorita muy interesante que decís, toman la decisión, hacen la inversión. Ok, ¿cómo se puede abordar, cómo podemos abordar, digamos, a Esteban Vargas para que me asesore? ¿Cómo sería ese proceso de abordaje? Sí, bueno, lo que nosotros hacemos, bueno, las personas nos pueden contactar por el teléfono de Table o por las redes sociales, que es donde básicamente la mayor parte de las personas nos contactan. Y nosotros lo que hacemos es hacer una llamada y ya nos ponemos de acuerdo y hacemos un diagnóstico. Primero ustedes entonces hacen una visita, hacen el diagnóstico y después dicen a la persona, bueno, pasa esto, esto y esto. Sí, porque en el diagnóstico no solo vemos cuál es la idea del cliente, del emprendedor, sino también qué es lo que nosotros le brindamos y cuál, desde ahí ya empieza la asesoría, ¿verdad? Desde ahí ya empieza ese acompañamiento. Ya después la persona decidirá si lo toma o no. Pero desde ese momento ya nosotros marcamos muy claro cuáles serían los puntos que nosotros trabajaríamos, cómo los trabajaríamos, ¿verdad? Tiempos y cuáles cositas tal vez o cuáles puntos nosotros no recomendamos trabajarlos. Ok, hablaste de tiempos, ya el cliente ya te contrató, ya le hiciste la visita, ya pasaron el proceso. Ok, ¿cuánto es el tiempo que se tarda en hacer efecto esa consultoría? Eso depende del tamaño del proyecto, ¿verdad? Porque hay proyectos que son más pequeños en trabajo, porque al final todo es tiempo. Entonces, yo creo que lo mínimo que tal vez nosotros trabajamos con un proyecto que pueden ser dos meses. Creo que es lo mínimo que nosotros, en lo que en tiempo que nosotros podemos desarrollar algo, ¿verdad? Eso es tirando líneas así a lo... no haciéndole mucha mente. ¿Por qué? Porque, digamos, va a depender de qué necesita el cliente. Hay clientes que necesitan una ingeniería de menú, ¿verdad? Ya tal vez tienen un negocio andando, pero hay que mejorar el menú. Entonces hay que tomar el menú, ver cuál es el concepto del restaurante o el emprendimiento y hacerle las mejoras. Ok, en esos dos meses, digamos, ¿cómo puedo saber yo si me está funcionando o no está funcionando, digamos, la asesoría que vos me acabas de brindar? Es un buen... es una buena pregunta, ¿verdad? Eso... esa es otra cosa. Los efectos no son inmediatos, ¿verdad? Entonces, no es como... como... como que yo tiro un polvito mágico y ya todo es perfecto. O te ve la cabeza y te tomas una pastilla y te quedas el dolor de cabeza. Sí. No, no. No es así. No es así. Porque lo que nosotros hacemos es darle la guía y darle las bases a las personas para poder trabajar. ¿Por qué? Porque de ahí ya el emprendedor, la persona, tiene que tomar ese proyecto, ¿verdad? Porque es el proyecto de ellos. Nosotros damos la guía, damos el conocimiento de nosotros, damos la dirección de cuál debe ser el camino. Pero cada quien ya toma su proyecto y dice, ok, vamos, vamos para adelante con esto. Porque... porque es un... es un trabajo de tiempo. Yo siento que los proyectos, y siempre lo hablamos, es como... como un bebé. Ajá. Entonces, digamos, el bebé no empieza corriendo, ¿verdad? En sus... en sus etapas de vida. El bebé empieza, pues, analizando todo el ambiente, después se tira al piso, va gateando, camina, ya después corre. Y es igual, es igual. Todos los emprendimientos tienen sus etapas y nosotros lo que le damos es ese acompañamiento a las personas y poderles ir instruyendo en cuál sería el mejor camino para poder ir. Pero eso no quita que sea un tiempo y un esfuerzo de parte de cada emprendedor. Eso me imagino que se va dando en el proceso que está dando la consultoría y también el tipo de negocio a quien le está dando la consultoría. Sí, sí, sí. Porque, digamos, nosotros hemos trabajado desde pequeños establecimientos y tal vez alguna que otra reestructuración hasta un proyecto de miles de dólares, ¿verdad? Con incluso el mismo concepto. O sea, la persona tal vez dice, yo quiero un café, quiero esto, lo otro, pero no sé cómo se come eso, no sé por dónde empiezo. Y entonces nosotros trabajamos toda la parte del desarrollo de la idea, concepto, todo. La parte también, nosotros trabajamos en table, la parte del marketing, desarrollamos también... Porque, a ver, hay que entender algo. Table no es Esteban solamente, ni es Fiorella, que es mi socia, sino hay un montón de personas que nos apoyan, de profesionales que nos apoyan en diferentes campos, ¿verdad? Ok. Entonces, si nosotros necesitamos una sesión de fotografía, también tenemos profesionales en el campo que nos ayudan con esa parte, ¿verdad? Sí, porque al final es una red de apoyo. Al final se convierte en un trabajo en equipo buscando un objetivo común. Entonces, porque uno de los puntos y de lo que a veces las personas cometen el rol es en ser todólogos, ¿verdad? En querer hacerlo todo. Entonces, la persona toma las fotos, lleva las redes, cocina, hace el express, no se puede. Entonces, claramente, yo entiendo que muchas veces un tema de presupuesto es complicado y esa es otra. Nosotros, de cierta forma, buscamos dar un producto de calidad, ¿verdad? Ese es nuestro fin. Que la asesoría y algo que hablamos con nuestros clientes es la comunicación. O sea, que la persona se vaya sintiendo bien con lo que nosotros le estamos brindando y que nos digan, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque es parte de cómo nosotros podemos llevar ese proyecto. Pero el punto es que a veces no podemos trabajarlo si no hay un presupuesto. Entonces, es un tema un poco controversial, pero una de las cosas por las que tiene que analizar un emprendedor, tiene ese presupuesto. Una de las cosas que yo siempre me he puesto a analizar, Esteban, es que, por ejemplo, la gente te hace un bajo perfil de una soda. Pero en una soda se puede dar una asistencia, una asesoría. Por supuesto, por supuesto. Es que eso es muy relativo. Hay sodas que generan más utilidad que un restaurante... X. X, exacto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque todos los negocios son diferentes. Y no quiere decir que un negocio económicamente es más exitoso que otro solo porque ahí llega a comer celebridades o porque es más lujoso o más fancy. No necesariamente. Entonces, más bien una soda puede generar más ingresos y puede generar mejor utilidad que estos negocios y puede invertir más bien en generar mejores procesos. Porque al final, Chef, el punto es cómo usted desarrolla un proceso dentro de un restaurante. Que al final, que muchas veces lo que pasa es que nadie establece eso por escrito. Nadie sabe lo que tiene que hacer. Y eso pasa mucho en los emprendimientos que se desarrollaron así como... Y las pérdidas de verdad que se disparan y uno no sabe por qué. Sí, se va... Y a veces son puntos de fuga que se pueden solucionar, pero llevan de un conocimiento. Ok. Tengo aquí que uno de los servicios que ustedes prestan es asesoría para restaurantes, ingeniería en menú, capacitación de personal y creación de conceptos gastronómicos. Ok. Decime a la gente dónde te pueden contactar, a qué página, en qué redes sociales te pueden encontrar. Sí, bueno, nosotros estamos básicamente en todas las redes sociales como Table Gastronomic, Instagram, Facebook, no, Facebook, no, Instagram, TikTok, igual nos pueden contactar al 88 88 42 29. Ok. Ya saben, si le quieren dar ese giro a su negocio, a su emprendimiento, contacten a Esteban para que les guíe en todo y les acompañe en todo ese proceso. Antes de finalizar, también quiero desearle muy buena suerte a Esteban y a todo el grupo que va a la Copa aquí en Colombia, a todo el grupo de Tecnichefs también. De verdad que esperamos esa Copa, tenerla aquí en Tardes Positivas. Aquí la vamos a traer. Así es, ahí la vamos a esperar esa Copa. Esteban, algo que querrás mencionar sobre la Copa, que la gente cómo puede estar al tanto de la competencia. Sí, creo que tal vez no ha sido muy promocionada, pero el punto es que vamos a ir representando Costa Rica a Cartagena del 13 al 18 de octubre en tres equipos de Tecnichef, dos senior, un junior y uno de pastelería. Y pues todo lo vamos a estar publicando y vamos a llevar toda la información por las redes sociales, igual de Table, mi red social personal de Vargas.cocina y lo de los otros compañeros. Pero tienen que estar atentos porque va a estar muy bonito, va a haber mucho, bueno es un festival como tal y dentro del festival está la Copa Claudio Ferrer, que es en la que vamos a participar. Y definitivamente vamos a trabajar o ya hemos trabajado durante estos meses atrás por traernos la Copa para Costa Rica. Que de hecho he visto el trabajo que han hecho estos chiquillos y de verdad les juro que hay talento aquí en Costa Rica y talento del mejor. De verdad, muchísimas gracias por haber asistido aquí, muchísima suerte en la Copa y como te digo, quiero que esa Copa esté aquí el día 7 te dije o 17 para hacerles la otra entrevista con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y te espero entonces en una próxima. ¿Qué te parece? Gracias, muy amable. Suerte. Y a ustedes no se pierdan de todas las cosas que vamos a tener, les voy a traer noticias de la Copa también y los espero el próximo lunes aquí a partir de las 4 de la tarde en su Revista Esencia en Tardes Positivas. Nos vemos en una próxima. Bienvenidos, bienvenidos a las Tardes Positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las Tardes Positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor es belleza, cultura y educación, primicia, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuido personal.